El pasado 23 de agosto dimos inicio a la socialización anual de los avances de nuestro plan de manejo ambiental, que durante este año fue realizado de una forma diferente y atractiva para las comunidades y públicos de interés de la Central Hidroeléctrica Sogamoso. Es bien sabido que una imagen vale más que mil palabras y a través de esta muestra fotográfica queremos llevarles de manera muy gráfica todas esas actividades que desarrollamos en el plan de manejo ambiental, las actividades en lo biótico, las actividades en lo físico y las actividades que se realizan desde los puntos de vista social. Es una belleza esto, no me imaginaba que esto tuviera, en verdad no, yo no me estoy llegando y mira, hasta le dije a la autora, le dije que belleza, oiga uno, porque uno en la zona y nunca conoce todas estas cosas tan hermosas. Y verdad es muy hermoso y es gratificante ver que hay personas a nuestro alrededor queriendo como mejorar ese entorno, la verdad. Hemos hecho la visita guiada en esta muestra fotográfica, posteriormente le entregamos una libreta donde están condensados todos los programas que hacen parte del plan de manejo ambiental y se hace un recorrido finalmente por casa de máquinas y vertederos para que entiendan la dinámica de la generación de la hidroelectricidad. Son muchas cosas de que uno afuera no sabe que eso se está haciendo, uno no sabe cómo es el manejo, entonces eso es muy bueno, porque afuera se dice una cosa y acá uno viene y ve otra diferente. Durante todo este mes continuaremos socializando con nuestras comunidades los avances de nuestro plan de manejo ambiental, actividad que está prevista culmine durante el próximo mes de octubre. ¡Gracias!